El año pasado habíamos recibido 100.000 pesos del Ministerio de Seguridad, el programa de vínculos, para la construcción de baños aquí en el Salón Social. Así que bueno, venía también un poquito demorada, pero ya está materializado porque desde el primer momento nosotros fuimos comprando algo de material con esta variante de precios, nos ajustamos un poquito. Y bueno, hay un aporte que hace también la comuna de algo de dinero más material también. Bueno, no se va a llegar a completar en su totalidad, pero va a estar cerca de culminar. Son baños para hombres y para mujeres aquí en el Salón Social muy necesarios. Y bueno, también yo creo que ya como el anteaño la provincia le había donado que la comisión gestionó aires acondicionados en desuso, el salón se está ornamentando también para fiestas y demás, así que es algo muy importante. ¿Se reacondicionan los existentes o se hicieron nuevos? No, perdón, se hicieron nuevos dentro de un espacio donde era una pieza que no se utilizaba. Entonces, por eso mismo están en el sector noreste del Salón. Bueno, como toda cosa, nuevo es nuevo y también muy necesarias. La gente de la institución imagino agradecida ante tal colaboración. Sí, lógicamente, sí, sí, tal cual. Y muy predispuestos también ellos para poder llegar a concretarlo. ¿Se utiliza habitualmente, semanalmente, quincenalmente el mismo? Sí, 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 sí. Durante la semana tiene actividades de gimnasia deportiva. Bueno, los jubilados lo utilizan también para práctica, creo que son dos veces por semana, de gimnasia. Y a su vez, bueno, fiestas de eventos, eventos no solamente locales, sino gente de afuera que también lo alquila, como para hacer cumpleaños de 15 o casamientos. Bueno, la verdad que está quedando muy lindo. Muy bien. Y hablando de obras en instituciones, el Club Deportivo Hessler cumplió a sus jóvenes 79 años de vida y también está soñando con cerrar o con materializar ese mega zoom que tienen ni bien uno ingresa a Hessler. ¿Cómo están con este tema? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la comuna o en qué se ha colaborado? Bueno, cuando yo no era candidato, cuando yo no era presidente, perdón, nosotros le habíamos conseguido un subsidio de 300.000 pesos del ministro Farías para la compra de materiales. Una vez, automáticamente la comisión compró todo el material, esto fue en el año 2017. En 2018, ya siendo presidente, le conseguimos 150.000 pesos también del programa vínculos del Ministerio de Seguridad de la provincia y con esto se pagó parte de la mano de obra. Restaría un dinero para poder terminarlo, que ronda entre los 80, 90, 100.000 pesos, que lo vamos a poner desde aquí, desde la comuna, para darlo por culminado. En poquitos días se empieza con el encofrado de las patas, que demora un poco, por eso mismo venimos retrasados, porque como lo vamos a hacer nosotros desde aquí, desde la comuna, terminamos el cordón cuneta y arrancamos con esto. Entonces, lo hacemos nosotros y de esa manera le podemos dar una mano a la institución y poder terminar de techarlo al menos. Son 1.180 metros cuadrados, es un gimnasio muy, muy, muy importante, va a quedar muy bien. Así que, bueno, también, como te decía, en el aporte permanente y el apoyo a las instituciones. Con esta tarea aquí se tendrían las cabreadas, que van a sostener la estructura después de mampostería, que ya están erguidas, y el techo colocado. Exacto, sí, sí, esa es la primera etapa, exacto. Después viene el cerramiento, bueno, pero ya es un proceso un poco más costoso y mucho más largo, sabemos que. Pero bueno, como te decía anteriormente, el apoyo a las instituciones es permanente. A todas por igual, quien más, quien menos, siempre reciben.